Y yo no vi ningún podcast de Alofoque Media Group, yo no vi ningún podcast de Alofoque Media Group, diciendo, coño, qué chulo esto, qué chulo esto, qué chulo lo otro. No, quisieron venirlo en paña con que Mozart se siente mal por la unión. ¿Cómo Mozart se va a sentir mal, chulo? Si Mozart quería eso también, y Lápiz quería eso, Lápiz quería salir de esa vaina, porque ya ellos, ya se han demostrado que ellos son demasiado duros. Mozart estaba encadenado en una bola extraña, desconcentrado. Y no me hagan hablar, y no me hagan hablar, que parte de los problemas personales de Mozart, que se expandieron, todos sabemos de dónde salen. No te tranquilo. No, no, que yo, yo vivo en el campo, pero no encima una mateco. Sí, pero tú eres una chismosa, ¿a ti no te importa eso? A mí, no, a mí no me importa, no, porque entonces, porque tocan cosas que no tienen que tocar, y si, y si, y saben que yo tengo más código también. ¿Y es la vaina tecachi? No, 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 ningún tecachi, ningún tecachi, que tengo más código, bacalísimo, ¿eh? De problemas internacionales. Ah, porque tú tienes un chivato en el coro. No, yo no tengo un chivato, yo lo que tengo una mascota, tiene canciones. Que, cuando me dije, cuando salte, dije, no, que desmiétalo, porque fulano dice todo lo que dice no es verdad. A mí me hablan, ahora vamos a este punto. Me hablan, aquí hay un grupo de barrabasados, así me llamo, me escribe un rastrero, diciéndome de qué. Miren, váyanse, váyanse cuestiones milicales, váyanse con música, que con cuartos ustedes no pueden, que sé yo qué, porque ninguno de ustedes tiene un Bugatti, que sé yo qué, digo yo. El diablo, qué maldita vaina, oye, lo que este tipo está. Pero David Ortiz tiene todo el cuarto del mundo y no tiene un Bugatti. Cállate, Miguel. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, y yo le dije a él, chulo, espérate, 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 espérate. ¿Y qué es lo que tú te estás creyendo? Que nosotros estamos viviendo abajo de un puente, arropándonos con un cartón. Porque ¿y cuánto que cuesta un Bugatti? Porque un Bugatti cuesta 3 millones de dólares, ¿y cuánto que tú te crees que cuesta? O sea, que un Bugatti cuesta son 20 millones de dólares. Porque 20 millones de dólares ahora mismo yo no te lo puedo dar por un carro. Eso sí no. Pero tú me estás hablando de que 3 millones de dólares, entonces ya eso define de que eso es lo mejor. No, chulo, no compare y no mezcle los bienes materiales con el talento y la música. No, porque tú, así un momento yo lo dije, y te puedo reenviar la nota y la puedo hasta publicar si él quiere. Cuando yo dije, con eso que tú estás hablando, hasta el dueño del Bugatti loco, se siente hasta súper mal con esas ratrerías que tú estás hablando. Tú lo que lo estás ofendiendo a él mismo. Bueno, nosotros aplaudimos a eso cuando él compró el Bugatti. La Sevilla, pero yo estaba loco por verlo, el carro. Yo estaba loco por verlo, yo no he visto el carro. Es más, yo no he visto de ahí, yo no he visto un carro de esos de ahí. Y la voy a poner cómoda cuando el loco de nosotros, Alfa, tuvo él con pinchecito veces para no darle mucha larga a eso. Nosotros nos quillamos, quedamos más mal que él. ¿Tú lo dudas? Así me meto. Así me meto. Así me meto. ¿Cuántas veces cambiando este tema hemos tocado la tecla de lápiz? Y cuando hablamos de eso mejor lo hacemos así, digo. Me tiro para atrás, lean back, lean back, le doy. Y cuando le preguntamos a lápiz, aquí violando el código, baila de chelo, ¿qué lápiz dice? Fai. ¿Cómo que coño? Tranquilo, tú me entiendes. Yo te voy a dar algo a ti. A mí te debo hablar de chelo porque yo sé que chelo es bacano. ¿Me entiendes? Y la gente dice que va acá. Pero los perros y lápiz son compadres y hermanos. ¿Y él habla de chelo? Mi hermano. Aquí me dio la código. Chelo dice que va a tener una lápiz antes de mí. Y yo le digo a ellos. Y lápiz chelo eran enemigos cuando... Cuando ustedes se conocieron, eran todos amigos. El destino, la cosa que hizo así. Y así se queda. Dice que los enemigos de mi amigo también son mis enemigos. No, espérate, 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 espérate. Eso tiene su pro y su contra. Vamos a ver de que... Si hay... Si hay algo que involucra familia. En el sentido de que una matanza, de que una violación sexual, de un robo de dinero, de unos atracos. ¿Me entiendes? Pero costorras liricales. Más de ustedes, costorras liricales. ¿Qué hay códigos que no estaban bien? ¿Usted lo entiende que no? ¿Usted no entiende que sí? Amén. Hay cosas que se respetan. Hay cosas que se respetan. Y eso lo sabemos todos. Todos lo sabemos. Pero ya esos son problemas de ellos. Lápiz también ha dicho cosas. Pero esas son cosas de la piel. Que se resuelvan entre ellos. No quiera involucrar a uno. Entonces. Para que esté claro. Nosotros hicimos un disco que se llama Bandera. Se llama... Se llama Pila de Bandera. Que fue una vaina que nosotros estamos aquí encherchando en el estudio. Aquí en el estudio mío. Y lo decidimos hacer un disco. La Unión de la Pimosas. La Unión de la Pimosas. Y es un disco que estaba hecho hace tiempo. Es un disco... Que es un disco live sumamente bacano. Y él está diciendo... Oye, el chico le está metiendo a la gente, Santiago. Sabiendo que yo estoy ahí. Tienen que venir duro. Que sí, ok. Ibai, que sí, ok. Porque es que esto. Porque lo otro. ¿Y qué es esto? Porque tú lo que quieres es que se haga la confrontación. Pero qué chulo. Nadie le va a mencionar a tu artista si tu artista no menciona para acá. El video es un disparate y no ha salido. Bueno. Y ese fondo blanco. Bueno, pero... Y entonces es chulo. El video es chulo. Ponerlo en una esquina de un colmado. Todo el mundo con un viaje grasa. Que no hay una maquillita que seque a la gente para que salgan limpios. Pero nosotros no nos fijamos en esa misma. Ah, ok. Entonces, su video... Usted lo hace como usted le hagan su maldita gana. Y el video no lo hace como le hagan su maldita gana. Ahora yo lo que te voy a decir una cosa. Toquemos todas las teclas que ustedes quieren. Llegamos hasta donde ustedes quieren que llegamos. Y recuerden que yo se lo dije en un vaina. En un escrito. Cuando yo subí un video ayer. En un pozo. Se lo voy a repetir hoy. Yo ando solo. Yo nada más ando con Dios y dos machetes. ¡Oh! Antes nada más tenía uno. Ahora tengo dos. Ah, pues esto es un papogón. No. Porque si quiero pelar a coco. ¿Con qué los pelos? Pero un campesito. No, chulo. No, pues yo no te voy a decir. ¿Y qué yo te voy a decir? Que ando con dos seguridad. Pero que nadie está hablando de problemas, bebé. Ah, pues yo soy personal. Pues a mí que no me hablen. Pero yo no soy hipócrita. Oye eso. Dicen que aquí hay que vivir. Ay, ay, ay. La cogió. Ay, ay, ay. No. ¿Cómo es eso? Dicen que. Dicen que. No, porque. Hay que ser hipócrita en el negocio. Hay que ser. Y ellos no están dispuestos. No. No estoy dispuesto a meterme en inodoro con hombres. No estoy dispuesto a meterme a baño con hombres. No estoy dispuesto a arrodillarme en el entrepiena de un hombre. No, no. No estoy dispuesto. Hay cosas que yo no las voy a sacrificar. Hay cosas que no. Hay cosas que no. A mí que me importa que usted diga. No, pero que si tú haces esto. Que si yo qué. Ibai. Yo no tengo que dar nada. A mí es que me tienen que dar. Ya yo estoy harto de dar. Yo estoy harto de que me engañen. Yo estoy harto de que me firmen y me engabeten. Y si no es por mi cuarto yo estuviera muerto. Porque los altistas que desaparecen son los que no tienen cuarto. Y es por mi cuarto que yo. Pa, 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 pa. Y sigo vivo. Y sigo vivo. Jamás haces tú una pregunta. Y aquí yo desafinando un chico. Y los tigres de ahora son tan duros. Y son los que más están actualizados. No, espérate, 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 espérate. Ey, ey, ahí voy. No, espérate. No digan los tigres de ahora. Oye, porque tú sabes que hay muchos chamaquitos de ahora. Que tienen una disciplina hasta mejor que la de nosotros. Yo sé. Después pueden sentirse mal. ¿Y tú sabes que no? No, yo no voy a violar código. La pregunta es. Que ha tirado temas todo el mundo y nadie suena. El movimiento está en cuarentena ahora. Estoy viendo a todos los chamaquitos queriéndose montar la ola, buscando bandos. Dime. ¿Aquí no queremos mensajeros? ¿Vis? Lleva y traigo. Mira, ¿ví? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Qué es eso? No creo que Chimbala es un chamaco que es muy bacano. Entonces, yo lo que digo, en los tigres de ahora, lo que tienes que hacer es chile y trabajar. Y no confundir la vaina porque la gente está preguntando. Joan, Joan, Chimbala, estrenó un disco ayer, pues, anoche. Hoy. Hoy, Chimbala ha estrenado un disco que apoyen a Chimbala. Que Chimbala utilizó el chile, la vaina, la pequeña que hay, para crear una vaina porque va a sacar su disco. Pero no es que, no, Chimbala no es un tipo de... Ah, bueno. No, 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 Chimbala es un caballero. Chimbala es un caballero. Ayer extraño, porque tú sabes que todas las vainas se tiran a los tigres. No, 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 Chimbala. De Chimbala sí, de los otros yo no te puedo decir mucho. Hay mucho que yo no te puedo hablar. Del que tú mencionaste antes, no. Pero de Chimbala no, sé a qué me lo voy a salir. Entonces, ya, para finalizar, para finalizar, para finalizar, tengo que decir lo que no me va a gustar. No es posible, y vuelvo a usted, repito, de que me mezcle a mí, Miguel Ángel Valerio Lebrón, Santiago Matías, a mí, es que me conoce y no conocemos. No es justo que tú me mezcle en una vaina que tú sabes que yo no toco, ¿verdad? Pero bien. Tú tienes tu soldada, tus soldados. Manda a tus soldados a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. A nosotros no nos conviene tirarle a tu artista. A tu artista le conviene medirse con nosotros en música, ahí dándole. Porque ahí él va a demostrar que él es duro. Porque él no es malo. Pero ahí es que se demuestra que él es duro. Pero ahí, de tú a tú. Entonces yo tengo un ejercicio fácil, a ver si es verdad que tú eres tigre y que tú eres bacán. Te tengo un ejercicio rápido. Sí. Cuatro tigres de este lado y cuatro tigres de aquel lado. Escúchame. Esto está dividido, esto está dividido, esto está dividido. ¿Tú sabes de cuándo está dividido? Dame tú. ¿De cuándo? El que tenía la batuta de los medios se fue por un solo bando. Cuando no había más cabina de gente, se fue por un solo lado. Cuando esa aguja se movió para allá, eso se dividió. Eso se debió de quedar ahí. Entonces, el que sea bacano, lo que tiene que hacer conmigo es, nos metemos en un estudio, yo lo fabrico, lo pago yo mismo con mi cuarto. Dos ventanas de cristal, pásame el celular y tenga esa macotica y ese lápiz y escriba ahí. Encima de ese bico. Y si hay que hacer música, tú la haces para no coger lucha. No, 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 no. Un productor que haga la pista y dos artistas que... ¿Usted quiere ver si es verdad que usted es duro? Métase usted esa cabina y usted esa cabina. Y tengan dos lápiz y esa macotica. Porque si te doy el lápiz, en el blog de notas, tú tienes pilas de letras escritas que te las hizo otro. Bueno, si me hubiera nacido, yo llamo a Chukier. Y yo no estoy en contra de la escritura. Yo he cantado letras de reggaetonis y de bachata, de salsa, de otra gente. Yo no le paro a eso. Yo no tengo ese temor. Yo no tengo ese ego. Ahora cuando yo voy a quemar, yo tengo que quemar yo.